para analizar la situación que vive la zona. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Uno de los temas más controversiales que ha despertado más polémica de los últimos días es esta votación que se realizó en el Consejo Municipal de Providencia y que finalmente aprobó cambiar el nombre de la avenida 11 de septiembre a Avenida Nueva Providencia. Mire, hay gente que cree que es una discusión estéril e inútil, que Chile tiene problemas más grandes. Hay gente que cree que no corresponde porque se ningunea la historia. Hay gente que festejó porque dice que es un homenaje a los detenidos desaparecidos y a las violaciones a los derechos humanos. En fin, está en variopinta la cantidad de opiniones que genera el tema que quisimos aportarle una nueva mirada y es la mirada de la historia. Vamos a ver si lo conseguimos aquí con Pablo Rubio que está en el estudio. Él es doctor en historia de la Universidad Autónoma de Madrid y es profesor de la Universidad Andrés Bello aquí en Chile. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal Patricio? ¿Qué tal? Dicen que los historiadores o la historia tienen una mirada un poquito más desapasionada a las cosas que con el tiempo estas se ven, no sé si con menos intensidad y con menos matices, pero quería preguntarte a los ojos de un historiador cómo se recibe una noticia así, que se quite un nombre para una fecha que es potente, como la del 11 de septiembre. ¿Cómo lo analizas tú en primeros términos? Bueno, Patricio, la verdad es que, en primer lugar, el cambio de nombre de la calle en el 11 de septiembre representa que esta fecha, que el día 11 de septiembre del 73, todavía es una fecha que causa, digamos, mucho conflicto, al menos en una parte de la sociedad chilena. Quizás no hace 20 años atrás, pero al nivel, digamos. Pero sí, en la actualidad, sí genera muchos resquemores, tanto en favor o en contra. Pero también, la realización de esta discusión representa, yo creo, un grado de maduración de la sociedad chilena, en el sentido que hay mayor apertura para analizar estos temas, pero obviamente también tiene una carga muy simbólica, porque la avenida 11 de septiembre, es, digamos, si tú, por ejemplo, lees el decreto de la fundación del 11 de septiembre del año 80, septiembre del año 80, te va a dar cuenta que tiene un profundo contenido político, y con profundo contenido ideológico. Entonces, un símbolo, no sé si recuerda también la llama de la libertad que creó el régimen militar, es un símbolo, digamos, muy potente, a nivel no tanto urbanístico, sino político. Existe una intención explícita del régimen de Pinochet de perpetuar su memoria desde el 11 de septiembre. Por eso mismo, me parece que estos procesos tardan bastante tiempo en madura. Y en ese ámbito, claramente, el cambio de la calle 11 de septiembre es una ofensa a quienes todavía, ¿cierto?, un sector de la sociedad chilena que sigue apoyando, digamos, la obra de la dictadura militar. Quería preguntarte cuál es tu comparación con otros casos de experiencias traumáticas en la historia, porque yo creo que tarde o temprano, aquí, al margen de las valoraciones a lo bueno que puede haber tenido el gobierno de Augusto Pinochet, y lo malo, los muertos, las desapariciones, las torturas van a quedar, van a quedar como parte de la historia. Son reales, no son, como alguna vez un político dijo, obra de una campaña publicitaria de izquierda. Son efectivamente reales. Entonces, ¿qué ha pasado en otros países donde ha habido genocidios, donde ha habido torturas, donde ha habido regímenes totalitarios violentos? ¿Qué ha pasado y qué lugar le ha dado la historia y qué crees que va a pasar con la realidad chilena? Con la realidad chilena, bueno, hay que, todos estos procesos son muy dinámicos. La verdad es que existe más o menos un consenso en la sociedad chilena, más o menos amplio, yo diría, de que las violaciones a los derechos humanos son una parte, digamos, deplorable del legado de Pinochet. Si bien es cierto, se valora en algunos sectores de la sociedad chilena, por ejemplo, la obra económica, o la obra constitucional del régimen militar, a mí me parece que los derechos humanos, tanto en Chile como en América Latina. Recuerda tú, por ejemplo, que cuando termina la dictadura militar argentina en el año 83, lo primero que hace el nuevo gobierno democrático es, digamos, acusar judicialmente a los, digamos, a los culpables de esos hechos. Lo mismo, por ejemplo, o hace pocos días conocimos el caso del dictador guatemalteco, Efraín Rionmont, que es juzgado por un tribunal. Entonces, a mí me parece que la memoria o el recuerdo que se tiene en el régimen militar, si bien es cierto, siempre van a existir, porque claro, la memoria se traspasa de generación en generación. Y en ese sentido siempre va a existir un grupo que va a seguir apoyando y justificando esos hechos. Pero no obstante, la gran parte, a mí me parece, de la sociedad va a, digamos, deplorar la violación a los derechos humanos. Y eso me parece que va a quedar, digamos, como una interpretación más bien, como una realidad más bien dominante. No obstante, como te digo, siempre van a existir, digamos, grupos, en este caso, a mí me parece minoritarios. Pero ha habido una evolución. Si tú piensas, por ejemplo, en los años 90, en Chile, aún había sectores que justificaban y que explicaban la violación a los derechos humanos de una manera, digamos, muy convencida, entendiendo, con argumentos, por ejemplo, tú te recordarás, de que en Chile había una guerra civil, de que en Chile había un conflicto que justificaba esto. Ninguna habilidad. Así es, así es. Se justificaba no solo el golpe militar, que eso en materia de discusión, sino la posterior violación a los derechos humanos. En consecuencia, a mí me parece que la interpretación de la historia que se ha estado imponiendo es una más favorable al respeto a los derechos humanos y eso me parece que se va a seguir extendiendo. Pablo Rubio, quería preguntarte cuál es tu visión de cómo se instala el cambio. Porque cuando se instala un cambio de nombre, lo más normal es que quienes usan una avenida o un sector de la ciudad, les siguen llamando como se les metió culturalmente. Entonces, quiero preguntarte cuál es tu percepción de lo que va a durar en la memoria colectiva de la gente el nombre de la calle 11 de septiembre y cuánto se va a demorar en que los chilenos le empiecen a decir nueva providencia, los santiaguinos, y si su carga política, la carga política que todos tenemos dentro, va a ayudar a eso. Por supuesto. Mira, a mí me parece que son procesos muy lentos, pero incluso es más. Hay personas, digamos, de una cierta edad o generación que aún le siguen llamando nueva providencia, que nunca le cambiaron el nombre de septiembre. Porque, como sabrá, cierto nombre de nueva providencia corrió entre el año 73 y el 80. El cambio de nombre solamente es desde el año 80. Ahí cuando el general Pinochet, en una ceremonia, cierto, en una etapa de mucha, digamos, euforia y optimismo del régimen, acuérdese tú que los niveles económicos estaban en un alto nivel, al menos macroeconómico, en esa etapa, y en ese sentido hubo gente que le sigue llamando nueva providencia. Pero, claro, ciertamente son procesos muy lentos. Las sociedades no cambian de un día para otro. Y eso es lo que, desde los que hacemos historia, tratamos de estudiar. De que estos cambios culturales o cambios, digamos, simbólicos, demoran mucho tiempo en madurar. Demoran mucho tiempo. En consecuencia, a mí me parece que durante algunos años, me parece a mí que se va a seguir nombrando como 11 de septiembre. Finalmente, Pablo, quería preguntarte por un asunto que los políticos a veces discuten. Te voy a llevar nuevamente a esta mirada histórica que va a tener una etapa bien turbulenta de Chile. Y que tiene que ver con que las violaciones a los derechos humanos que están recogidas son parte de la historia oficial de Chile. ¿Eso es tan así? ¿Existe una historia oficial de Chile? Mira, la verdad es que es un tema muy complejo. Requiere una discusión mayor, pero en definitiva, a mí me parece que en el caso del informe RETI, si tú analizas las reacciones, por ejemplo, del ejército de la época, de la Corte Suprema, por ejemplo, que a los meses o a los días que sale el informe RETI, hacen declaraciones, digamos, muy contrarias, tanto a la interpretación histórica como a lo que el informe contiene. Pero no obstante, mira el efecto del tiempo, ¿no? Que pasan 10, 20 años, más de 20 años, y el informe RETI ya se considera, por ejemplo, como material incluso escolar. 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 Eso, por ejemplo, lo que parte de los programas de estudio con que los profesores de historia, tanto en la universidad como en los establecimientos educacionales, incluyen trabajar los derechos humanos y el informe RETI está más bien puesto como historia oficial. Pero eso no fue fácil, me refiero. Sino que hay un proceso, te digo, de maduración, de imposición, digamos, y de lucha, digamos, de distintos discursos. Y es un proceso que no es de un día para otro, sino que cuesta que las sociedades se vayan transformando y que vayan estableciendo ciertas verdades. Pablo Rubio, doctor en Historia, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros ahora siempre. Gracias a ti, Pablo. Bueno, nosotros le invitamos a hacer una pequeña pausa y a seguir informándose con nosotros aquí en Horacier.